La vida de Oscar es una historia increíble y cuando Daniel me la contó y me mandó el link del documental, estaba en mi cama llorando y le decía a esto tengo que producirlo y tengo que llevarlo a Fola porque realmente va a ser increíble porque creo en esto, creo que la fotografía tiene como meta transmitir algún mensaje o algo, bueno y acá todo el proyecto se encierra en esa idea. Sabíamos del trabajo durante 20 años, pensar que Daniel en Chivilcoy lo estuvo siguiendo y de hecho es su amigo, él habla de su amigo Oscar y lo fue siguiendo y de hecho su primer abordaje no fue a través de la fotografía sino para tratar de reinsertarlo en la sociedad porque él durante la dictadura había tenido este problema de que había sido ultrajado y en ese contexto chupado, después de ese episodio, él queda totalmente traumado y así durante los últimos 40, 45 años. Daniel es una persona que no es un adinerón, es un artista, una persona, un apasionado de la vida y quería contar esta historia y narrarla a través de la fotografía. Hizo este documental, hizo 20 años de fotografía y lo presentó y cuando lo promociona en Facebook, de repente un llamado, un mensaje, mira nosotros estamos buscando hace 58 años a una persona que se llama Oscar Ojeda igual que lo que vos estás haciendo y todo eso y nos parece que es nuestro hermano, acá están las partidas de nacimiento mía, de mi hermana y de Oscar, te las mando. Y se entabló y en el 2017 comenzó una nueva vida y se abre la historia porque el documental que ya estaba cerrado, ya se había presentado con el final de la exposición allá por finales del 2016, comienza a abrirse de vuelta y se graba todo en los últimos 12 minutos del documental, donde aparecen sus hermanos, sus sobrinos, sus sobrinos nietos, todo el mundo, en el lugar donde él ya está reinsertado, él ahora vive en un asilo y está como contenido desde ese contexto y bueno, a través de ayuda municipal y todo eso pudieron encararlo y pudieron encaminar y ahora tiene una vida normal dentro de lo que se puede y contenido en ese espacio físico.